Hey, buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en la mañana de este en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali, no es porque me quedé aquí en Cali Paseo sino que vengo desde la ciudad de Medellín en un vuelo latal y esta vez vamos a volar hacia la ciudad de Paz así que... íbamos a volar en un vuelo directo desde aquí de la ciudad de Cali a Pasto pero la aerolínea decidió cambiarme el vuelo y ahora tengo que ir Cali, Bogotá, Bogotá-Pasto bueno, entonces serían dos vuelos más y algo que me parece curioso es que aquí en la ciudad de Cali hay bastante oferta de transporte hacia la ciudad y hacia los diferentes municipios de acá del Valle del Cauca cosa que en muchos aeropuertos es bastante complicado porque usualmente tienen el monopolio de una empresa de transportes o simplemente no hay rutas de autobús quizás de pronto por la demanda de vuelos que tenga la ciudad o simplemente por lo que nadie quiere operar o nadie puede operar por los diferentes monopolios que hay en el transporte en diferentes ciudades de Colombia, en diferentes aeropuertos y bueno, como llegué a la ciudad de Cali como vine en una aerolínea y voy a volar en otra diferente me toca hacer salir del aeropuerto y volver a entrar y como la aerolínea nos dejó en las puertas número C esta se aborda aquí en las puertas número 20 una escalita de dos horas más o menos y estamos a tiempo para abordar nuestro vuelo aquí voy abordando el avión de Viva Air nos toca la silla de la cola, la 27A una de mis sillas preferidas ya que soy usuario frecuente de Viva Air ahora esta vez estoy volando en Avianca aquí tenemos nuestro asiento, el 27A nos toca la ventana perfecta ya calculaban varias veces que volaba en Viva Air esta vez en Avianca pero como es que es la misma configuración de sillas por ende la ventana queda en la misma posición que queda la espalda perfecta para poder volar y ver la ventana sin tener dolor de cabeza y por qué creen que menciono a Viva Air en este video sabiendo que estoy volando con Avianca resulta que esta aeronave hace unos años voló con Viva Air era uno de los famosos 50 aviones que ha tirado nuevos y este precisamente era el avión de Claudio Bando el primer avión rosadito que llegó de Viva Air por temas operacionales, alquileres de aeronaves en este momento está operando con Avianca aunque la cabina todavía no ha sido modificada viene con la configuración de 188 sillas la configuración más densa en un Airbus A320 y bueno si no es más disfruten el despegue esta vez nos vamos para Bogotá que no estamos ni並 будando con la vía que tiene que hacer y todos nos vienen con meningitos por ejemplo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya estamos en Bogotá y a la hora que les prometimos Por su seguridad esperen sentados y con el cinturón de seguridad abrochado Y bueno, hemos llegado a la ciudad de Bogotá Un vuelo realmente chévere, una vista espectacular del Parque Nacional Natural Los Nevados En este momento nos toca descender de Estaraná y abordar la siguiente que nos llevará hacia la ciudad de Paz Y bueno, nos bajamos del avión y en este momento vamos al módulo de conexiones que queda subiendo estas escalas Y bueno, ya de ahí sabremos en qué puerta nos toca nuestro próximo vuelo hacia la ciudad de Paz En caso de que tengas un problema con tu vuelo pues llegas aquí en caso de que vueles con Avianca Y sube las escalas y ya llegas al módulo de conexiones Trata de ubicar una pantalla para que sepas dónde va a salir tu próximo vuelo Bienvenido Buenas, gracias En este momento nos toca la 27 11 de la mañana iniciando el retroceso en el aeropuerto El Dorado para posteriormente rodar a la pista La verdad, bastante cansado Ya desde las dos y pico de la mañana volando Bueno, me desperté para iniciar mis vuelos Ahora próximos a despegar hacia Pasto Y ya desde las dos y pico de la mañana Y ya desde las dos y pico de la mañana Viendo el trayecto bastante nublado decidí reclinar mi asiento y tomarme una siesta Debido a que casi no dormí la noche anterior Y que el oscilar de vuelo me despierte cuando estemos en descenso a Pasto Un vuelo demasiado nublado 20 minuticos de sueño Y cuando me levanto me encuentro con esta hermosa vista Estamos ya en el departamento de Nariña Los dejo con la hermosa aproximación al aeropuerto de Pasto Olivia said de no informe de mi casa ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Y bueno